Hola a todos, mi nombre es Jorge Yanten, soy diseñador gráfico y en este vídeo les traigo la revisión de la tableta WIO New 1060 Plus como parte del especial de tabletas gráficas. Esta tableta no es de las últimas que han salido al mercado, pero tiene un par de cosas que no había probado en alguna otra, como el lápiz recargable o una ranura para tarjetas microSD. Primero que todos nos damos cuenta de sus años al ver el diseño de su caja, el cual muestra una imagen de la tableta completa, a diferencia de otras más nuevas como la HS610 y ni hablar del cambio radical con la caja de la Q620M. Al abrir su caja me doy cuenta de esta pequeña etiqueta de tela para dejar el lápiz, que también tiene la HS611, la H320M y la H1060P que la veo igual que esta por internet, así que veré las diferencias más adelante. En su interior encontramos la tableta de 12 teclas físicas programables para atajos de teclado y 16 teclas suaves o táctiles las cuales se pueden desactivar desde el controlador. El lápiz digital incluye dos teclas físicas, un indicador led rojo que se enciende al cargarlo y el cual se apaga si ya no necesita más carga, el cable micro usb para conectar la tableta a un pc, un cable para la carga del lápiz, un soporte para el lápiz al cual se puede dejar solo acostado y no vertical como en otras versiones. Al interior del soporte vienen ocho puntas para el lápiz y el clip para quitarlas. Además en el interior de la tableta encontramos una tarjeta micro usb de 8 GB en la cual viene el driver, aunque es recomendable descargar el actualizado desde la web y guardarlo ahí. Esta tarjeta al estar tan adentro cuesta un poco sacarla o ingresarla pero no es algo imposible de hacer si se hace con algún instrumento y ojo que se instala con el frente o lado impreso mirando hacia abajo. Al conectar la tableta aparece como cualquier unidad extraíble y se puede colocar una tarjeta de hasta 64 GB, que puede ser ideal para guardar nuestros dibujos o diseños realizados en la tableta. Las puntas del lápiz digital no son tan redondas como la de los otros lápices, así que probablemente podría tener tendencia a gastarse un poco más, aunque la sensación en la mano es distinta y puede ser que te guste, se podría comparar a la sensación que se tiene al dibujar con un bolígrafo big de punta fina o gruesa. El plástico de la tableta es diferente en su área de dibujo y en su marco, siendo más suave y brillante en su área de dibujo, tanto así que los dedos pueden quedar marcados, así que sería bueno utilizar en ella un guante de dibujo. La duración de la batería del lápiz dura un poco más de un mes, aunque todo depende del uso que se le dé y no perderás tu tiempo mientras se carga porque se puede usar mientras está con el cable cargador. Tiene un tamaño de 36 centímetros de ancho por 24 de alto y 12 milímetros de grosor. No es de las más livianas porque pesa 770 gramos, pero de todas formas se hace ligera y tiene un espacio de trabajo de 254 x 158.8 milímetros. Su lápiz tiene 8192 niveles de presión, al igual que casi todos los productos de Huion. 5080 líneas por pulgada de resolución, 12 milímetros de altura de detección del lápiz sobre la tableta y una exactitud de 0.3 milímetros aproximadamente. Es compatible solo en Windows y Mac y su controlador es el genérico que usa la marca para todas sus tabletas gráficas, en donde se configuran los botones físicos y táctiles. Las opciones del lápiz, donde se configuran los botones físicos de este y la sensibilidad a la presión. También se puede configurar el área de trabajo cambiando las proporciones y girándola dentro del espacio de trabajo de la tableta. Esta tableta es idéntica a la H1060P, con la diferencia que esta última utiliza el lápiz inalámbrico PW100, el cual viene con su propio soporte diferente a la Neon 1060 Plus, y por este motivo, existe una pequeña diferencia de precio entre ambas. En este modelo no funciona ese lápiz, ya hice la prueba, así que también debe ser un cambio en los componentes internos de la tableta para hacer que funcione el PW100 en la H1060P. Sin duda sigue siendo una recomendable tableta de gran tamaño y excelente material, y lo mejor de todo, a un razonable precio. En Chile la podemos encontrar en la tienda oficial a $103.490. En la tienda oficial de México solo encuentran la H1060P a $2.999. En las tiendas oficiales de Huion, España, Argentina y Perú no encontré ninguna de las dos, pero se puede encontrar en tiendas tecnológicas. Colombia no tiene una tienda oficial, pero en línea la H1060P está a $360.000 pesos. Por último, los dejo con las pruebas que hice sobre la sensibilidad a la presión del lápiz. En la próxima revisión veremos una de las tabletas más nuevas de Huion y que su diseño la llevó a ganar el Golden Pink Design Award de Taiwán en 2019. Se trata de la Inspiro Ideal modelo Q620M. Si te gustó este vídeo no olvides darle me gusta y si no estás suscrito tienes tiempo ahora de hacerlo para así tener la oportunidad de participar en algún premio para el final de este especial sobre tabletas gráficas.